¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. ¿Cómo están? Leyendo en el título. Hoy les traigo cruces para sacar dragones legendarios totalmente fácil. Aunque no lo crean, solo cruzando dos dragones comunes podemos conseguir un dragoncito legendario totalmente fácil. Pero muy importante chicos, no piensen que van a tener un dragón legendario a su quinta estrella en una semana. No chicos, nada que ver. Esto siempre lleva un proceso y aproximadamente puede llevarte entre dos a tres meses. Pero muy importante, vas a tener uno o más dragones legendarios a su quinta estrella. Y por eso te recomiendo que mires este videíto porque te traigo muchos cruces para que saques diferentes dragones legendarios. Y así vas a lograr tener muchos a su quinta estrella. Para ya obviamente en un futuro que tú lo lleves a nivel 50, nivel 60 o nivel 70. Para que así destroces en las ligas y en las arenas y también en combates con amigos. Que por cierto chicos, no les cuesta nada dejar un poderoso like a este videíto. Y también te recomiendo por si quieres suscribirte al canal. Y así estás informado de lo actual y lo futuro que se viene en Dragon City. Porque todo lo tienes en este canal. Bueno chicos, comenzamos con el primer cruce del primer dragón legendario. Que les recomiendo que logren sacarlo para así tenerlo a su quinta estrella rápidamente. Aproximadamente pueden demorar dos meses o menos todavía por si tienen mucha suerte. Y les sale seguido este dragón legendario. Algunas personas ya deben tenerlo a su quinta estrella. Pero estoy haciendo este video porque muchas personas no saben este cruce. Y lo único que tienen que hacer obviamente es cruzar dos dragones tierras. Si señores, así como están escuchando. Pero los dragones tierras deben estar potenciados a su quinta estrella. ¿Cómo potenciar rápidamente un dragón tierra con estrellas? Lo único que tienen que hacer es comprarse muchos dragones tierras. Reenviarlos y potenciarlos. No vas a demorar ni una hora para hacer esto. Y requieres dos dragones tierras a su quinta estrella. No importa el nivel. Pero obviamente debes tenerlo a nivel 15 para poder potenciarlo. Pero bueno, pues como están viendo. Aquí tengo yo mis dos dragones tierras a su quinta estrella. Y si pasamos por acá a resultados posibles. Como están viendo. Solo puedo sacar el dragón tierra. Y el dragoncito épico cuerno largo. Pero para sacar el dragoncito terra transformador. Obviamente como ven ustedes. No llega la barra al segundo huevo legendario. Y para hacer esto. Obviamente los dragones tierras deben tener ventajas. Se van a preguntar. ¿Dónde puedo conseguir las ventajas? Las ventajas obviamente las dan gratis. En eventos y en colecciones. Así que bueno. Pues pasamos directamente nosotros por acá. Al libro dragón. Al primer dragón tierra. Pasamos por acá a las ventajas. Voy a ponerle dos ventajas. Aquí ponemos la primera. Y aquí ponemos lo que sería su segunda ventaja. Ahí están. Dos ventajas. Pasamos con el siguiente. Que también a este le voy a agregar por acá. Lo que sería dos ventajitas. Ahí está. Perfecto. Dos ventajas a cada dragón. Y vamos a pasar directamente por acá. Al super árbol. O a cualquier quedero que nosotros queramos. Pasamos por acá. Buscamos el dragón tierra. Ahí están viendo que el dragón tierra. Ya tiene su ventaja. Ahí aparece reflejado la ventaja. Y ponemos por acá el siguiente dragón tierra. Con sus dos ventajas. Dos ventajas cada dragón tierra. Para que obviamente llegue al segundo huevo. Y aquí tenemos la posibilidad de conseguir el dragoncito terra transformador. Si no te sale el dragoncito legendario terra transformador. Te puede salir el dragón tierra. Que demora menos de 15 segundos el cruce. O si no. Te puede salir el dragoncito épico. Que el cruce del dragón épico. Demora 17 horas. Así que bueno chicos. Vamos por acá a cruzar en este primer intento. Y pues lastimosamente me sale por acá 17 horas. Esto yo les recomiendo que no paren de hacer cruces. O sea si te sale un cruce épico el cuerno largo. 17 horas. Cuando termine el cruce vuelve a intentar. Lo recomendable es no parar de hacer cruces de dragones tierras. Para que te toque el dragoncito legendario. Que nosotros estamos buscando. Por aquí vamos a adelantar el cruce con 7 gemitas. Muy bien. Esto no se los recomiendo. Y como están viendo me sale por acá el cuerno largo. Pero eso no es lo que queremos nosotros. Queremos obviamente el dragoncito legendario. Que sería el dragoncito terra transformador. Muchos van a decir Joker. Pero es un dragón legendario con malos elementos. Pues no. Es un dragón legendario que tiene buenos elementos. Va a ser mucho crítico. Y cuando lo tengas a su quinta estrella. Vas a ver que te va a servir bastante. Pero bueno pues segundo intento por acá. Y como están viendo me demora tal cual. Menos de 15 segundos. Y esto obviamente muchas veces te va a salir un dragon tierra. Y así vas a tener otra oportunidad rápida. Para ver si te sale el dragoncito legendario. Chicos si quieren comprar gemas a precios súper bajos. Les recomiendo que se contacten con mi amigo. Que su whatsapp y sana y facebook está en la descripción. En vez de pagar 50 dólares por 1700 gemas. Él te lo vende a 34. Te estás ahorrando 16 dólares. Y no solo vende gemas. Sino que también pueden comprar monedas neblina. Tablero, laberinto, runner y puzzle. No los van a banear. Es 100% seguro. Tampoco les va a robar. Yo le he comprado muchas veces. Así que si quieren gastar menos dinero. Contáctate con él. Que sus redes están en la descripción. Bueno chicos. Pasamos ahora si al segundo cruce. Este legendario demasiado fácil. Yo digo fácil. Porque pueden tener suerte. Y que les salga fácilmente. Pero ya saben chicos. Que esto requiere muchos intentos. Para que les salga. ¿Ok? Este cruce es fácil. Porque también necesitas dos dragones comunes. En este caso serían dos dragones mar. A su quinta estrella. Muy importante. El dragón mar se puede potenciar fácilmente. Solo te lo compras en la tienda por oro. Lo reenvías. Y así lo vas a poder potenciar fácilmente. Dos a su quinta estrella. Pasamos directamente por acá. Al libro de dragón. Como ustedes están viendo. Tengo dos dragones mar por acá. A su quinta estrella. Uno al quince. Y uno al cuarenta. Perfecto. Que son dos que vamos a necesitar. Bueno pues ahora si. Pasamos a nuestro criadero preferido. Ya sea la montaña de cría. O ya sea el super árbol de cría. Pasamos de nuevo por acá. Al super árbol. Vamos a cruzar. Pasamos por acá. Con el dragoncito mar. A su quinta estrella. Y ponemos otro dragón mar. Por acá. A su quinta estrella. Como están viendo. Pasa la línea de huevo legendario. Y si vemos por acá. En resultados posibles. Tenemos que nos puede tocar. El dragoncito del fin. Que muy importante. El dragoncito del fin. El cruce. Viene demorando diecisiete horas. Por si te logra salir este dragoncito raro. Pero como estamos viendo. En la parte de abajo. Nos puede salir el dragoncito simbiosis. Que tiene de rareza legendaria. Elementos legendario. Mar y natura. Este cruce. Del dragoncito simbiosis. Ojito. Que viene demorando solo once horas. Y si quieres. Que te salga el cruce. Del dragoncito. Orilla de mar. Que obviamente. Muchos van a querer este dragón. Porque tiene más elementos. Necesitas ponerles ventajas. A los dos dragones mar. Ya saben chicos. Dos ventajas a cada dragón. Ponemos el dragón mar. Como están viendo. Sale la ventaja ya reflejada. Que la tiene puesta. Y también ponemos el otro. Y como están viendo. Ya llega al segundo huevito. Y ya tenemos la oportunidad. También de sacar. El dragoncito. Orilla de mar. Así que este sería el segundo cruce. Para sacar dos dragones legendarios fácilmente. Bueno chicos. Pasamos al tercer cruce. Para sacar otro dragoncito. Legendario diferente. El cruce. También es demasiado fácil. Porque necesitas dos dragones eléctricos. A su quinta estrella. Ya saben chicos. Los dragones eléctricos. Lo compran en la tienda. Los alimentan a nivel 30. Los reenvían. Y así obviamente. Van a tener dos fácilmente. A su quinta estrella. Por aquí tengo uno. Obviamente a nivel 40. A su quinta estrella. Y por aquí tengo otro. A nivel 40. A su quinta estrella. Bueno pues entonces. Obviamente nosotros. Vamos a nuestro criadero preferido. Yo por acá. Otra vez de vuelta. Al super árbol de cría. Pasamos por acá. Ponemos lo que sería eléctrico. Y ponemos por acá. El siguiente eléctrico. Con este cruce. De dragón eléctrico. Tenemos la posibilidad. De que nos salga. Este dragoncito relámpago. Que no queremos que nos salga. Este cruce. Del dragón relámpago. Por si te sale. Viene demorando 11 horas. Pero ya saben chicos. Que si le sale el dragón eléctrico. El común. Viene demorando solo 30 minutos el cruce. ¿Ok? El primer dragón legendario. De los dragones eléctricos. Es el dragoncito super estrella. Que solo tiene dos elementos. Este cruce. Viene demorando 17 horas. ¿Ok? Si quieres que te salga. Obviamente. El dragoncito cinéfilo. Obviamente. Ambos dragones eléctricos. Deben tener ventajas. Que serían dos cada una. Y como están viendo. Ya llega al segundo huevo legendario. Y aquí se desbloquea. El dragoncito cinéfilo. El cruce. Para que te salga. El dragón cinéfilo. Viene demorando 50 horas. Si señores. Así como están escuchando. Si te sale el cinéfilo. Son 50 horas. O si te sale el super estrella. Son 17 horas. O si te sale por acá. El dragoncito relámpago. Son 11 horas. ¿Ok? Bueno chicos. Pasamos al siguiente cruce. Para sacar otro dragoncito legendario. Totalmente fácil. Este cruce. Es fácil. Porque necesitas. Dos dragones fuegos. A su quinta estrella. Por aquí tengo uno yo. A su quinta estrella. A nivel 70. Ya saben chicos. Que el nivel no importa. Solo importante. Tenerlo a nivel 15. Porque a nivel 15. Se requiere para poder potenciar un dragón. Así que. Dos dragones fuegos. A su quinta estrella. Y así vamos a hacer lo que sería el cruce. Pasamos por acá. Al árbol de cruce. Vamos a poner por acá. Nuestro primer dragón fuego. Y por aquí ponemos. Nuestro segundo dragón fuego. En resultados posibles. Como están viendo. Solo se desbloquea el épico. El dragoncito guantelete. Ya saben chicos. Que si quieren que les salga. El detonante cósmico. Que este detonante cósmico. Tiene una habilidad multi hit. Deben poner los dos dragones fuegos. Con ventajas. Y como están viendo. Llega al segundo huevo legendario. Con las ventajas. Y aquí ya se desbloquea el dragoncito detonante cósmico. Si no te sale el detonante cósmico. Te puede salir el dragoncito fútbol coreano. Que este cruce demora nueve horas. También te puede salir el dragoncito super llama. Que este cruce demora diecisiete horas. O si no te puede salir el dragoncito guantelete. Que demora treinta y dos horas el cruce. Pero si el cruce demora treinta y seis horas. Te ha salido el detonante cósmico. En este cruce. Obviamente hay muchas posibilidades de otros cruces largos. Así que este cruce no tanto lo recomiendo. Sino que vayan a hacer los otros cruces. Que mencioné hace rato. Pero este sería el cuarto cruce legendario fácil. Para sacar el dragoncito detonante cósmico. Bueno chicos. Pasamos ahora si al siguiente cruce. Y este cruce es demasiado bueno. Que yo de verdad se los recomiendo. Lo dejo a esta parte de este videito. Porque necesitamos de requisito. El dragoncito viento a su quinta estrella. Este dragón viento raro. Que se compre en la tienda por oro. La eclosión demora mucho tiempo. Por ende van a demorar mucho tiempo. En poder potenciarlo a su quinta estrella. Pero yo les recomiendo. Que comiencen desde ya. Comprando dragones vientos en la tienda. Y así después van reenviándolo. Para poder potenciarlo a su quinta estrella. Y también necesitamos el dragoncito tierra. Pero sin ventajas. ¿Por qué? Porque pasamos directamente por acá. Al super árbol de cría. Ponemos de primero lo que sería el dragoncito viento. Y por acá vamos a buscar lo que sería el dragón tierra. Pero muy importante. Sin ventajas. Que tenemos por acá este a nivel 40. A su quinta estrella. Bueno pues el nivel no importa tal cual. Pero bueno pues. Un dragón viento a su quinta estrella. Sin ventajas. Y un dragón tierra a quinta estrella. Sin ventajas. Para que te salga lo que sería el dragoncito fertilidad. Si no te sale el dragón fertilidad. El cruce. El dragón viento. Viene demorando 12 horas. O te puede tocar tal cual el dragoncito tierra. Y así obviamente vas a tener mucha probabilidad. Para que te toque el dragoncito fertilidad. Que tiene muy buenos elementos. Me encanta bastante. Así que les va a servir bastante este dragón. Muchos van a preguntar. Joker. ¿Y cómo hago para que salga el dragoncito bolas navideñas? Esto obviamente poniendo el dragoncito tierra con ventajas. Pero yo no les recomiendo que hagan eso ahorita. Yo de primero les recomiendo que saquen muchos dragones fertilidad. Para que si logren llevarlo a su quinta estrella. Y ya una vez conseguido el dragón fertilidad a su quinta estrella. Le ponen ventaja al dragón viento o al dragón tierra. Dos ventajitas. Y ya así se les va a desbloquear el dragoncito bolas navideñas. En mi caso ponemos por acá este dragón tierra a su quinta estrella. Con dos ventajas. Y como ven se desbloquea el segundo huevo legendario. Y sería que se desbloquea el dragoncito bolas navideñas. Y así van a tener la posibilidad también de que les salga el dragoncito bolas navideñas. Por acá vamos a cruzar. Vamos a probar suerte. Como están viendo me salen menos de 15 segundos. Que sería el dragoncito tierra. Y esto lo repiten muchas veces. De vez en cuando si les va a salir obviamente el dragón viento. Que el cruce demora 12 horas. Pero otras veces les va a salir el legendario. Que ya saben chicos que los dos legendarios el cruce es de 36 horas. Pero si tienes mejorado el criadero. Pues te va a demorar 29 horas si no me equivoco. Bueno pues segundo intento por acá. Y ahí está me sale 36 horas. Vamos a ver que legendario es. Aceleramos el cruce por acá. Y sería el dragoncito bolas navideñas. Si no tuviera las ventajas en el dragón tierra. Me fuera salido el otro dragón. Que sería el dragón fertilidad. Intentamos otro cruce por acá. Vamos a ver cuánto nos sale. Nos sale 12 horas. En este caso obviamente sería el dragoncito viento. Siguiente intento por acá. Vamos a ver que nos sale. Nos sale 15 segundos. Que sería el dragón tierra. Así que este cruce de verdad. Se lo recomiendo bastante. Para que saquen el dragón fertilidad. Y después en un futuro. El dragoncito bolas navideñas. Bueno chicos pasamos a otro cruce. Que también pide de requisito. El dragoncito viento. Así que por acá ponemos el dragón viento. A su quinta estrella. Pero ahora va a ser con el dragoncito eléctrico. Con ventajas. Ponemos por acá lo que sería el dragoncito eléctrico. Con dos ventajas muy importantes. Y en los resultados de cruce. Se nos desbloquea el dragoncito invoca tormentas. Si solamente cruzas el dragón viento. A su quinta estrella. Con el dragón eléctrico. A su quinta estrella sin ventajas. Solamente te va a salir lo que sería el épico. Así que es recomendable. Ponerle dos ventajas al dragoncito eléctrico. Para que así se te desbloquee el dragoncito invoca tormentas. Que tiene mucho diseño. Y los elementos están demasiado buenos. Ya saben chicos. Que te puede salir el dragón viento. Que demora 12 horas. O te puede salir este épico. Que sería el dragoncito viento del sur. Que este cruce eléctrico demora 32 horas. Y si te demora 36 horas. Sería el dragoncito invoca tormentas. Así que este sería otro cruce. Utilizando el dragoncito viento. Y bueno pues ya que estamos. Ponemos lo que sería por acá. El dragoncito natura. Que aquí lo tenemos. El dragoncito natura. Dragón viento a su quinta estrella. Con el dragón natura a su quinta estrella. Tenemos por acá otro cruce. Que también nos puede salir el dragón viento del sur. Pero si le ponemos ventajas al dragoncito natura. Se nos desbloquearía el dragoncito reina del carnaval. Por si queremos otro dragón diferente. Así que bueno pues este sería otro cruce. Por si queremos conseguir otro dragoncito legendario. Así que nada chicos. Ahí están los 7 cruces que mostré en este video. Dejarme en los comentarios. Cual cruce vas a intentar. Para sacar tu dragón. Y así llevarlo a tu quinta estrella. Dejarlo en los comentarios. Yo por aquí me voy despidiendo. Muchas gracias por ver este videito. Suerte en los cruces. Y que muchas veces le logren salir dragoncitos legendarios. Para que así fácilmente logren tenerlos a su quinta estrella. Ya saben chicos. Dejar un poderoso like en la descripción. Mis redes. Instagram y Facebook. Por si quieren seguirme. Y ahora si nos estamos viendo en un próximo video. Guapo y guapa. Chao chao.